Es que me encanta salir de fiesta con Lucía porque Lucía nos trae las viejas Pero cambiar tu esencia, cambiar lo que te hace ser tú, no Porque uno también termina siendo lo que los papás quieren que seamos En el tema de la validación también puede llegar a esconderse el tema de la manipulación y el maltrato psicológico Pero también en mi cabeza era como es que a los chicos les gustan naturales La aprobación hace que tú te vuelvas dependiente de alguien más Cosas que hice para que mi ex casi algo me validara O mis amigos, o mi pareja, o mi familia Le permití que llegara a mi casa a la hora que a él se le diera la gana Fuera madrugada, fuera en la noche, en la tarde, cada vez que él quisiera En el sexo jamás me puse como prioridad y siempre le dije que me gustaba Hoy estamos en un espacio nuevo Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a... Las de 30 Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de la aprobación masculina Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña explicación de qué es la aprobación masculina Y cómo juega en nuestra vida diariamente Creo que tiene que ver con eso de entre mujeres nos damos duro Tiene que ver con eso de yo me la paso mejor con amigos hombres Todos mis amigos son hombres A mí también me gusta el fútbol Yo juego videojuegos de guerra Yo no soy como las demás A mí me gusta la ropa ancha O muchas veces en la aprobación masculina también está una misoginia interna ¿Y qué significa eso? Como un odio a la feminidad Entonces es como le decimos a la otra ¡Ay! Tú con esas uñas tan largas, ¿cómo haces todo? Yo no podría ¡Ay! Y tú te tienes que levantar temprano para arreglarte tan lindo tu cabello ¡Ay no! Yo ni me maquillo O sea, como esa crítica a la otra por su feminidad Ok, sí Considero que el tema también de validación masculina Viene un poquito como escondido En el que inconscientemente comenzamos a hacer cosas para agradar a los hombres Aún yendo en contra de nuestra esencia A veces Entonces, por ejemplo Jamás me veo un partido de fútbol Bueno, acá pueden caer críticas Pero creo que es Yo nunca veo fútbol No me interesa un 5 ver un partido de fútbol Pero si al hombre le gusta el fútbol Entonces, mejor dicho, me comencé a ver todos los partidos Me sé el nombre de todos los jugadores Solo para agradar O sea, una cosa es, no sé Comenzar a verlo Porque te gusta Porque te gusta O porque aprendiste a que te guste a través de él Pero otra cosa es imponerte O comenzar a crear una personalidad diferente Para agradarle a la otra persona Eso, o sea, puede que en el camino te guste Claro, válido Por ejemplo, de hecho hay uno de los comentarios Lo voy a poner acá Que decía como que me vi todas las películas de Marvel Porque a él le gustaba A mí me pasó lo mismo Pero a mí sí me gustó O sea, a mí me... Y eso es válido Claro, a mí no me interesaban los superhéroes Pero cuando empecé a verlo Y empecé a escucharlo Y empecé a enterarme como toda la parte de los cómics A mí me encantó Yo me volví de verdad Muy seguidora y muy fan Y voy a los estrenos ya yo sola Porque es algo que a mí personalmente me gusta Y lo disfruto sola Es que eso también es lo que tú acabas de decir Una cosa es como Ay, es que me toca acompañarlo a ver el partido de fútbol Otra cosa es como Uy, hoy hay partido Qué plansazo para verlo yo sola Exacto, sí, sí, sí Estoy de acuerdo con eso ¿Por qué en el programa de las de 30 Vamos a hablar de aprobación masculina? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con los 30? A los 20 O a los inicios de los 20 Primero, pues estamos terminando De desarrollar nuestra personalidad Porque nos estamos convirtiendo en adultos Y dos, muchas pasamos por este tema Que creo que ya a los 30 La tenemos clarísima Y decimos no O sea, no Pues por lo menos a mí me pasa ¿Sabes? Como que en una época Sí hice mucho el tema De que me validaran Hoy en día Pues ya no Es algo que me trasnoche realmente Encanto A los 30 Ya no queremos tu aprobación Yo me apruebo No, pues yo siento que Es más un tema que Ya Creo que a esta edad Como que muchas cosas Te dejan de importar Porque las ves completamente Pues banales ¿Sabes? Hay cosas más importantes Quiero decir esta frase Y me gustaría que se quedaran Con esta frase Que la vamos a poner Más adelante Y durante el recorrido De este podcast Y es Buscamos aprobación externa Cuando no estamos En armonía interna Uff Quedémonos ahí Con esa frase Por eso hicimos una dinámica En nuestras redes sociales Que si todavía no nos sigues Te invitamos a seguirnos En TikTok Instagram Spotify YouTube Como Las de 30 Entonces en esta dinámica Les hicimos una pregunta A ustedes Y es ¿Qué han hecho Por validación masculina? Exacto Y tenemos las siguientes historias Pa 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 Obviamente también También vamos a contar Las nuestras Exacto Primera historia Que nos llegó A nuestro perfil De las de 30 En mi adolescencia Hacía varias cosas Por aprobación masculina ¡Qué vergüenza! Una de esas cosas Era evadir clases Para irnos a tomar licor Y fingir Que estaba tomada Para que no me dijera aburrida ¿Te ha pasado? Pues yo nunca tuve necesidad De evadir clase Pero lo del licor Creo que Creo que todos Todas y todos Hemos pasado por eso Hijo de pucha Es que la adolescencia Es un tema Siento que hacemos Muchas cosas Que realmente Cuando ya crecemos Decimos como Miércoles No debió haber sido así El hecho de que te digan Aburrida por no querer tomar Me parece que va En contra de todo Lo que tú puedes llegar a hacer O sea Si quieres tomar Está perfecto Pero si no quieres tomar Y te dicen aburrida Pues creo que hay que evaluar Qué amigos son esos Total Creo que aquí Voy a abrir el espectro Y es que Aunque principalmente Nosotros ponemos El tema aprobación masculina Esto va para Hombres y mujeres Y esto va para Masculino, femenino O sea No hay género Cuando buscamos aprobación Porque en mi caso Yo a los 17 También Era Las que le decía Aburridos A los que no tomaban Que salía Yo era de las que le decía Como Ay toma Toma O sea Como que obligaba A la otra persona Y hoy a esta edad Es como No quieres tomar Ok Ok Solo con un No es suficiente Ni siquiera me tienes Que dar explicación Porque también teníamos Una amiga en la universidad Que siempre estaba Tomando medicina O estaba tomando antibiótico Ay sí Sí, sí, sí Siempre estaba tomando pastas O cosas así Siempre Y eso también era como Esa excusa Y la molestábamos O sea Acabo de caer en cuenta Que eso está mal Sí La molestábamos Porque decíamos Como Ay no Pepita Pero no nos puedes decir Que estás tomando antibiótico Pepita Si estás viendo eso Te amamos Te queremos Te tenemos que traer Pero sí pasa mucho O sea Nosotros ahorita A esta edad Ya entendemos Que no es no Sí Creo que antes Y No tienes que explicar Si no quieres tomar No toma Si no te gusta No tomes A veces también Lo hacíamos Por eso En ese sentido Y yo ahí conecto Mucho con ella Con que mi ex novio Mi primer novio Le gustaba mucho la farra Y entonces Él capaba clases Por irse de farra Y obviamente Pues yo Me iba con él Y hacía lo posible Como por escaparme Por fugarme de la casa Por poder irme de fiesta Con él Porque no solamente Bueno a mí sí me gusta la fiesta Pero no solamente Por irme con él Por eso Y sin importar Los peligros Y sin importar Los riesgos No solamente Yendo a la fiesta Sino lo que me iba a poder Pasar en la casa Con un regaño Sino porque tenía Que vigilarlo No O sea Yo me moría Si bailaba con alguien más No No lo podía Yo ya los 21 Estaba mamada Porque comencé a salir Desde los 15 16 Nosotros los que nos sobreprotegían No podemos decir eso Pero siento que también Hice muchas cosas por validación Entonces por ejemplo Me daban una hora de llegada Y yo no llegaba a esa hora Si no llegaba a full tarde Comencé a Pues a consumir Licor Muy 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 frecuentemente Pues no tenía ni los 18 años Dios mío otra vez Que mis papás no están viendo esto Si mis amigos hacían una cosa Yo lo hacía también Porque Uy voy a con Uy acabo Se me acaba de De iluminar Un recuerdo Acabo de desbloquear un recuerdo El primer noviecito que yo tuve Todo lo que a él le gustara Yo me obligaba A aprendérmelo A que me gustara A hacer las cosas que le hacía A salir con la gente que le salía Para que yo le agradara más O para que yo le gustara más O para que me escogiera a mí Y obviamente pues Primero fue una relación De muy pequeñita y muy chiquita Y segundo pues eso no iba para ningún lado Porque claramente éramos personas Completamente diferentes Entonces esas cosas Sí las hice por Pues creo que por validación ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo te sentiste? Y lo hiciste Ay a mí no Es que no A mí me parece Que cuando yo Estaba muy jovencita Yo creía que el éxito era Que ellos siempre me aceptaran Entonces yo también era como Estar con los chicos Con mi primer novio Yo sí hice full eso O sea yo me aprendía Lo de fútbol Sobre todo lo de fútbol Que la Champions Que yo me iba a ver La Champions con él Que él lo iba a ver Jugar fútbol Para que me dedicara goles Que nunca llegaban No sí Sí me los dedicaba Sí era muy bien jugando Ah bueno Pero yo era como Ah Georgina Soy Georgina Rodríguez Es que yo estudié En un colegio femenino Yo también Pero mi primaria nada más No yo todo Todo O sea yo no estudié En colegio masculino Yo todo fue femenino Entonces ese noviecito Pues era como Aparte del colegio Así que él estudiaba En un colegio masculino Entonces claro Ahí entras como En esa contraparte Y yo era demasiado Pick me En el sentido de que Con el grupito de chicas Con las que nos íbamos A ver Con ese grupito de chicos Del otro colegio masculino Ellas se encerraban En el baño del colegio A maquillarse Y yo las miraba como Ay no Qué pereza Sabes Como Ay no Pues yo no Yo no soy así Yo soy diferente Yo no hago nada de eso Pero tal vez era porque Yo no sabía hacerlo Porque si yo lo hubiera sabido Lo haría Pero también en mi cabeza Era como Es que a los chicos Les gustan naturales Entonces como que También es un conflicto Porque el mundo En el que vivimos Tiene un sistema Tan patriarcal Que creemos Que todo lo que hacen Las mujeres Es para Y por los hombres Si te maquillas Es para que los hombres Te vean bonitos Si no te maquillas Es porque a los hombres Les gusta naturales Si te gusta el fútbol Es porque a los hombres Les gusta el fútbol Porque a ti no te puede gustar Si te gusta tal banda Entonces es porque A los hombres Les gusta esa banda Porque normalmente A las mujeres No Si te gusta Justin Bieber Lo tienes que esconder Para que los hombres No te vayan a criticar Por ser femenina Son como un montón No, no, no Acá lo que queremos Es como primero Darlo a conocer Porque sé que Muchas personas Lo han pasado Y realmente Es algo que En la situación En la que yo lo viví Yo dije Jue pucha Estoy sola O sea Sentía que esa situación Solo la estaba pasando Y resulta que Cuando comencé a hablar Con muchas más amigas Muchas más personas No Es una cuestión De que Por lo menos Una vez en la vida Nos ha pasado a todos Creo que Cuando entramos En un juego De validación Y la otra persona Se da cuenta Porque es que Eso es lógico Cuando a ti No te gusta algo Cuando tú quieres Es querer agradar O querer que Te validen O te aprueben Entonces Esa Yo siento que La persona La otra persona Se da cuenta Y muchas se aprovechan De eso Entonces Siento que En el tema De la validación También puede llegar A esconderse El tema de la manipulación Y el maltrato psicológico Ok ¿Por qué? Y se me viene acá Como a la mente Yo recuerdo Que Una relación Muy Muy Densa Que tuve Comenzó a haber problema Hasta por cómo me vestía Entonces Lo disfrazan De amor Entonces es como Por ejemplo Si hoy me quería poner Esta camisa No, no te pongas Esta camisa Porque es que Se te ve el hombro Y mejor Ponte una que sea Completa Porque te ves más bonita así O porque a mí me gustas más así O porque te ves más Más tierna así Entonces Sé que también Digamos El error También fue mío Porque comencé a ceder Y a permitir Y a permitir Y a permitir Por miedo a perderlo Por miedo a perderlo Y por miedo a no gustarle Y el no gustarle Es que Que no me iba a validar No te iba a querer No te iba a dar amor Porque igual también Estabas recibiendo Una recompensa Exactamente Entonces si me vestía Como él quería Salíamos Y todo fluía Súper lindo Pero si no Pelea Y mejor dicho Caos Y no salíamos A ningún lado Y yo no salgo Uy Yo no salgo Contigo así vestida Son cosas que siento Que no hay que dejar Que suceda Solo por el tema De que te validen No quieres salir conmigo No salgas Salgo yo sola Que es algo que hago Hoy en día ya Llegando a los 30 Pero pues en esa época Que estaba tan chiquita Y demás Siento que sí lo hice Por validación Ay no Qué fuerte O sea Es que creo que Ese es El pilar De nuestro video La razón Por la que haces Eso Porque tú estás Recibiendo algo a cambio Porque Es que es amor Nosotras tenemos Mucho miedo De no recibir amor Y el amor En todo sentido El amor de la pareja El amor de los amigos De los papás De los papás Sobre todo de los papás También Porque uno también termina Siendo lo que los papás Quieren que seamos Ahí tenemos una historia No sé si aplica Dice mi amiga Si aplica Pero tardé muchos años En encontrar mi propia esencia Por mantenerme bajo Las exigencias Y creencias De mi padre Fui por años Lo que él creía correcto Y lo hacía Sin pensar en mí Por lograr su aprobación Entonces aquí volvemos A lo mismo Y es que tal vez Desde la primera persona Que nosotros estamos buscando Esa validación Y esa aprobación Es de nuestros papás Sí Bueno yo con mis papás Fui todo lo contrario O sea como a llevarles La contraria Pero sí he escuchado mucho Que realmente hasta Terminan viviendo Una vida que no quieren Con tal de complacer A sus papás Claro Estudiar lo que Los papás quieren Lo que los papás quieren Trabajar en lo que Los papás quieren Es que si a mi papá No le gustas tú Pues yo no me puedo Meter contigo ¿Sabes? Como si a mis papás No les gusta mi orientación O la persona que me gusta No puedo meterme Con esa persona Ay no que duro Debe ser una lucha Muy fuerte O sea Querer vivir una vida Y literalmente Por no querer perder Porque es que también El tema de la validación Es que Está el miedo constante A perder a la persona Pero siento que Eso también viene Con el tema De que tú dices De que la frase Que tú dijiste Que la vamos a tener Durante todo el video Y es que Si nosotros estamos Buscando aprobación externa Es porque no hay Armonía interna Y para todo ¿Sabes? No solamente la orientación sexual Sino también Cuando tú no quieres Ser lo que Dios quiso que seas ¿Sabes? Entonces tienes que ocultarte Tienes que cambiar Tienes que hacer Lo que tus papás quieren Y la sociedad Tienes que no amar A la persona que Pues Que quieres amar Simplemente Porque tus papás No lo aceptan Arreglarme para él Y no para mí Mis gustos Yo también lo hice Te abrazo Y te envío Mucho amor Porque sé que Es algo Que comienza A quitarte Tu propia identidad Y por favor No lo hagan Se los Se los pido Porque cuando salen De esa relación No saben quiénes son No saben quiénes son Yo lo digo Por experiencia propia Gracias a Dios Tengo amigas Que me apoyaron En el proceso De volver a encontrarme A mí misma Pero Siento que cuando uno Comienza a hacer Ese tipo de cosas Corre el riesgo Primero de que te anulas Como persona Y segundo Que termina siendo Una completa desconocida Para ti misma O sea De que tú te ves Al espejo Y dices A mí que me gusta Cómo me gusta vestirme O realmente es como Qué planes me gusta hacer Sí porque a veces Es como que tú Vas y haces cosas Y es como Realmente esto me gusta a mí O le gusta a él O lo hago Porque le gusta a él Ay no lo hagan Por favor No lo hagan Si están en sus 20 No lo hagan Y si están en sus 30 Y lo están pasando Por favor no lo hagan Y si están en sus 40 Tampoco Tampoco He sido la chica cool Que no le importan Los sentimientos Ni que vea a otras mujeres Delante de mí También Ahí también caías Esto que acaba de decir Ella me parece que Cala para que yo les cuente Story time Yo No solamente dije Como no me importa Sino que yo dije Es que como tú No puedes serme fiel Entonces Abramos la relación Tan fácil Así no te pierdo Y tú te metas con otras personas Y de esa manera Puedo seguir teniéndote a ti Porque yo quiero ser la oficial O sea tú abriste la relación Si yo abrí la relación Esa fue mi primera relación abierta Que curiosamente Fue lo que me salvó la vida No juzgamos A los que hayan decidido Abrir su relación Estamos hablando Del caso puntual De ella Es que El motivo por el cual Ella decidió abrir la relación O sea Salgo de acuerdo Inicial Entre las dos personas Y las dos personas Se sienten cómodas Teniendo una relación abierta Está perfecto Pero igual curiosamente Eso fue lo que salvó Mi relación No mi relación Mi relación conmigo tal vez Salvo mi vida Porque como yo estaba Tan dependiente Y eso es una cosa importante De la aprobación En todo sentido La aprobación hace Que tú te vuelvas Dependiente De alguien más Dependiente emocional De la gente De tus papás O de esa pareja Y en mi caso Yo era súper dependiente Cuando abrimos la relación Y a mí me costaba mucho Hacer cosas sola Por mi independencia Entonces como yo Se supone que abrí la relación Y empiezo a hacer cosas Por mi independencia Empiezo a viajar sin él Empiezo a salir de fiesta Sin él Empiezo a dar eventos Sin él Empiezo a conocer gente Sin él Yo dije Ay Esto soy yo Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta Esto es Esto Y esa es la parte bonita ¿Cierto? Cuando ya comienzas A encontrarte otra vez Con lo que eres tú Genuinamente Y no lo que es el otro Y sí Pero es Perdí el miedo A perderlo O sea Porque yo Me di cuenta Que yo podía Sin él Que yo no le necesitaba Porque esa es una De las razones También como Que te explota la cabeza Y es que tú crees Que los necesitas Y si tú crees Que los necesitas Vas a estar ahí Anclada A esos Casi algo Vas a estar anclada A esas parejas A tus papás A tus amigos Porque los necesitas Y cuando yo Tuve mi independencia Me di cuenta Yo no te necesito Voy a decir esta frase Porque ustedes Los que saben Saben Si te vas No hay lío Hay otros que quieran Quitarme el frío Pucha De madre Nos fuimos con toda Pero sí me parece Me parece Estoy de acuerdo contigo De hecho Creo que es un tema También de apegos O sea De todos los apegos Que puedan existir Hay un ejercicio Que creo que En algún momento De la vida Todos los seres humanos Debemos hacer Y es Trabajar el desapego Con las personas No solo con Pues digamos que Lo más fuerte Casi siempre Es las parejas Pero hay que trabajar El desapego El O sea Le regaló Como regalarle Regalarle cosas Para sacar Sí Sí Es que así lo entiendo yo Cuando uno Cuando uno termina Comprándole ropa Cuando uno termina Regalándole cosas Pagándole los servicios De la casa Limpiándole la casa Privilegios Tu cara No Lo he hecho hasta el momento ¿Tú no le regalabas nada? O sea La ropa Sí Pero Pagarle los servicios De la casa No Jamás ¿Qué? Le prestaba Plata También Pero me la devolví No tengo Ex Ex Deudores A mí no Me han devuelto La plata Paga Marginal No, no No aparezcas No aparezcas ¿Quién es? Hay que Siéntale Ay No sé si contar eso Oh, sí No Mejor no Lo voy a creer que ya Ay, no Te lo cuento a ti De verdad Cuando También uno Está enamorado Uno no sabe Realmente Qué es Uno cuando está enamorado Si uno está echada Pero porque uno cree En su real Sabiduría Para ese momento Que eso es lo mejor Que puede hacer O sea No podías hacer otra cosa Porque es que tú creías Que eso era el amor Y a veces nosotros Creemos que dar Ese tipo de detalles Es el amor Entonces Gastamos nuestra plata Para ellos O sea No está mal No está mal ser detallista Si a ti te nace Genuinamente darle un detalle Puedes hacerlo Exacto Lo que considero yo Que no está tan chévere Es que Sacrific Te sacrifiques tú Con tal de tener O con tal de complacer Al otro Dejo de comer Por pagarle los servicios Al otro ¿Qué? Dejo de Comprarme Ropa Porque estoy re mal De ropa Y necesito ropa Pero si le compro ropa A él O sea Ser detallista No está mal Es ponernos a ellos De primeras O a ellas Si tú eres una persona Amorosa Dulce No tienes por qué Cambiar tu esencia Por la persona Con la que estás O sea La persona con la que estás Tiene que amarte Así tal cual Hay una amiga A la que yo le he dicho Que ella es como Un torbellino de colores Ella anda Y por donde va Ella desprende luz Vida O sea Tiene una energía Muy bonita Y por situaciones De su vida Pues hay Muchas cosas De esas Han cambiado Pero es lo que yo le he dicho Siempre Es como No tienes por qué Dejar de ser Ese torbellino De colores Simplemente porque Es una persona Que te volvió Un torbellino gris Tienes que volver A recuperar Esa Esa magia Y esa energía Que te hace ser tú Siempre vas a encontrar Alguien que te ame Tal como eres Siempre En todas las áreas De tu vida Vamos a leer Algunas de las historias Que ustedes Nos dejaron Aquí nos dicen Yo Todo en la vida Pero me acuerdo mucho De la vez que me corté el cabello Como Dora la exploradora Y estaba más asustada Por la reacción De mi mejor amigo Que ni siquiera Por la de mi marido Que porque al bobo ese Le gustaba mucho Mi cabello largo Te entendemos amiga Decir que no quería hijos Que no quería tampoco Una relación Porque él era mayor Y ya tenía hijos Fingir que me gustaba Cierta música Creo que eso nos ha pasado Absolutamente Todas Uy Negar que me gustaba El reggaetón Y otras cosas más Yo sí fui muy Pick me girl Depilarme todo el cuerpo Antes de tener Relaciones sexuales Acepté que mi casi algo Fuera un hombre casado Uy Yo también he pasado por eso Esto nos da para todo un capítulo Vamos a tener Todo un capítulo Quiero rematar Con que Yo hablaba muy mal De muchas mujeres Incluso amigas mías Con tal de que El grupito de amigos Me aprobara Y no solo amigos También mi pareja Y eso me aprobaron De hecho Sabías que El término de pick me girl Empezó porque Una chica Creo que se llama Meredith En Grey's Anatomy Yo no he visto la serie Pero ella le dice Al doctor Como Yo sé que tu esposa Es una muy buena mujer Pero Escogeme Escogeme Y de ahí Empezó todo el término De las pick me girl Y de la aprobación masculina Otros ejemplos Que podemos tener en cuenta Para entender mejor El término de las pick me girl Es como en las canciones De Avril Lavigne Como I don't want to Típica de casa Pues sí Como muy puestecita Y ella es todo lo contrario Exacto Y también la canción De Taylor Swift De You Belong With Me Creo que se llama Que es igual Es como Yo uso camisetas Ella utiliza tacones Y siempre ponen A la otra Como si fuera la mala Como si fuera la mala O como si lo femenino Fuese malo Entonces Ahí también entran En una Un tema de competir Que yo siento que Cuando estaba en adolescencia Lo hice mucho Y es como No decirles Escógeme a mí Pero hacer todo Para que Nos O sea Para que nos escogieran Y irnos en contra De las mismas Otras chicas Entonces Es que Criticarlas Hacerles la vida imposible Y son los mismos Hombres Los que nos logran Hacer eso Nos ponen en esa Pues Uy acabo de Acabo de caer Y cuenta también de eso Acabo de caer Un start time Sí Justo Ambas conocimos a alguien En la universidad Yo sé que ¿Cuál historia vas a contar tú? Pero se parece a la que te conté también Y es que Aquí Lo voy a ¿Cómo se llama? Lo voy a exponer Nosotras conocíamos A un amigo En la universidad Y ese amigo Era súper Como Don Juan Súper perro O sea Todos sabíamos Cómo era él Le caía a todas Absolutamente Todas las mujeres Pero lo curioso de él Es que Hacía Que nosotras Nos odiáramos Entre nosotras Y aquí es donde yo reafirmo Mucho más esa teoría Que son los hombres Los que dicen Que nosotras nos odiamos Entre nosotras Más que nosotras mismas Ellos logran Que nosotras nos odiamos ¿Cómo lo hacía él? Le decía A las otras Como Esa vieja que está allá Si la ves Ella Tú le caes mal Tú le caes mal Ella habla mal de ti Es mejor que no le digas nada Porque es que Qué pereza Van a tener un conflicto Y a la otra Le decía lo mismo De mí Entonces Cuando nosotros Estábamos en la universidad Personas que ni nos conocíamos No tenían ni idea Cómo se llamaba ella Hacíamos esto Nos mirábamos mal Entre nosotras Sin conocernos Porque él ya nos había puesto En contra Y entonces Una vez Estábamos en una clase Me tocó en la clase Con esta muchacha Y entonces Ella va y me pregunta Oye ¿Es verdad que yo te caigo mal? Y yo le dije ¿Qué? Yo pensaba lo mismo de ti Es que Pepito Nos dijo esto A las dos Para que ninguna de las dos Se hablara Y nunca supiéramos Que él nos estaba cayendo A todas Para evitar esas cosas Lo mejor es comer El toro por los colores Y hablar con la otra Te caigo mal Porque te caigo mal ¿Qué hice para caerte mal? Si la persona Está ingenua Como en este caso Nos está contando Lu Es porque Hay un tercero Metiendo discordia Y aquí No le conviene Que sean Ni amigas Ni que se lleven bien Pues porque se le va a caer Toda la Todo el teatro No le conviene Y aquí también Un disclaimer Para hacer mi Pauta Y es que yo hice Un video hablando Con la otra Ustedes lo pueden buscar En mi canal En la mona soy yo Ahí está el video Con la que era La novia Porque yo fui la amante Por dos años Y ella era la novia Por tres años O sea Cuando ellos tenían Un año Se metió conmigo Y nos tenían A las dos de novias Y cuando las dos Nos hablamos Fue cuando nos dimos cuenta Que a él Que él le decía a ella Que yo estaba loca Que yo estaba obsesionada Con él Que él no entendía Por qué yo estaba ahí Cuando yo era Su fucking novia O sea Tú eras la amante Y no sabías No sabía Y ella también A mí también me pasó A mí me llegó un mensaje A las cinco De la mañana Diciéndome Hola yo sé Que tú no sabes Quién soy yo Pero yo sí sé Quién eres tú Amiga Y eso es lo peor Porque nosotros Terminamos odiando A las otras Y me di cuenta Que estaba Supuestamente era el marido Pero vivía más en mi casa Que con la mujer Y otra cosa Que quiero contar Aquí importante Que yo te lo conté Fuera de cámaras Y es que En este término De las pigmi Y de la aprobación masculina Yo tengo que admitir Que es algo Que es lo que todavía trabajo Y no en contra De las otras mujeres Pero cuando me metí Con mi último Casi algo O sea Yo de verdad Quería que me escogiera Y terminaba Odiando mujeres Que ni conocía Porque yo era como No quiero que las escojas Quiero que por favor Me escojas a mí Y lo peor es que Esa misma inseguridad Que yo tenía Por lo que él no me escogía Yo no era su oficial Hacía que Yo tuviera como Cierta prevención Con todas las otras mujeres A su alrededor Claro ¿Te acuerdas? O sea Nosotras en un evento Y como que Yo era como A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta O sea Una vaina Que hacía Que yo Internamente Terminara Peleándome Con otra Por él Y la otra Sana No No Bueno No No Pero O sea Me refiero a otras Otras Estaban sanas Pero la otra Que la otra No estaba sana Porque también peleaba Porque la otra También peleaba conmigo O sea Nos lanzábamos Indirectas Por él Terrible No hagan eso No permitan casi algo Ay sí Ay no Me voy a poner a llorar No No Los vínculos Mediocres Ya se los habíamos Dicho Anteriormente Espacio para las lágrimas Ustedes también Déjenos en los comentarios Si les gustaría Que hiciéramos un video Especial Hablando De la validación En el ámbito sexual Uy fuerte Sí Sí ¿No? Porque nosotras También tenemos Un temita con eso O sea Hemos escuchado También muchas mujeres Que dicen Que literalmente Él se vuelve egoísta Y es porque Únicamente Ellos Van en busca De su placer Y si las chicas Se sienten bien O no se sienten bien O si les gusta O no les gusta Pues les vale Lo mismo Para finalizar Nos gustaría Hacer unas pequeñas Conclusiones De ¿Qué hemos podido Notar nosotras Llegando a los 30 En todo el recorrido De los 20 Acerca de la validación Y estamos hablando A nivel general No solo de parejas Es importante Saber Que le agradamos A otra persona O que a otra persona Le gusta Pues la manera En la que somos Pero por favor No pierdan Su esencia Con tal de agradar A los demás Llega un momento En el que eso Se convierte En algo completamente Cansado Es imposible De sostener Y dos Corres el riesgo De perderte a ti misma Y por encima de todo Pues tienes que abrazarte A ti Amarte a ti Si todos tenemos defectos Si Hay cosas que cambiar Si Pero cambiar tu esencia Cambiar lo que te hace Ser tú No Por aprobación de alguien más O porque alguien más Te lo pida No Segundo En el tema de las relaciones De pareja O de las amistades En el tema de las relaciones De pareja O en las amistades Les recomendamos Que ante todo Hablen las cosas Dejar el miedo a perder Si la persona Te quiere y te ama Tal cual eres Está perfecto Si no Deja el miedo a perder Trabaja mucho En el tema del desapego O sea No obligues a las personas A tener vínculos contigo Si realmente no les interesa Si es que Hay que entender De dónde viene ese miedo Porque las personas Como nosotras Que fuimos también pick me Y que también queríamos Todo por la validación Externa En todos los ámbitos Es porque Tenemos un profundo miedo Al abandono Tenemos un profundo miedo A no ser aceptadas Y tenemos miedo A ser rechazadas Y esa sensación de ganar ¿Sabes? Lo que tú decías De cuando te escogen a ti Es como Yo gané Gané algo Como un logro Porque logré algo Pero realmente Que ganaste O sea Si tienes que lucharla De esa manera Y cambiar todo lo que tú eres Para que te escojan ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Exactamente Es cierto Acabo de recordar algo Con ese mismo personaje Que él se terminó volviendo Como uno de mis mejores amigos Ya no Pero en ese momento De verdad Lo era ¿Y por qué lo era? Porque él siempre me daba Esa sensación De que gané algo De victoria De victoria Porque yo O sea Era como Es que me encanta salir De fiesta con Lucía Porque Lucía Nos trae las viejas Si me entiendes O sea Era esa sensación Esa sensación como Es que Lucía Es una de nuestras hermanitas Es que eres como mi hermanita Yo te cuido como mi hermanita O esa sensación de De que si te tengo cerca Yo sé cómo se comportan los hombres Tú me ayudas a saber Cómo se comportan los hombres Para más validación en parejas Entonces Pues eso es también Buscar validación En las chicas A las que le caía Claro Sí Sí total Entonces a mí Eso me generaba Como Como que yo Yo quería Y necesitaba A toda costa Eso porque Que es lo que yo veía en él O sea Yo veía que él Era el putas Como Era el chacho Entonces si el chacho Y el popular Me aceptaba Pues yo Todos se iban a hacer Claro Creo que es Es de entender Como de dónde viene ese miedo Yo creo que por eso Yo cambié tanto Después de la universidad Porque yo en la universidad Tú sabes que yo era como De verdad Quería ser sociable Y quería ser amiga De todo el mundo Y con el tiempo Entendí que no Y mi mayor preocupación Era cómo logran Las personas hacer amigos Porque eso también Nos lo han escrito mucho Nos ha sorprendido Porque realmente A las de 30 Y a los de 30 Nos han escrito mucho Diciéndonos Como No sé cómo Tener amigos No sé cómo Construir amistades Y eso nos ha Nos ha sorprendido realmente Pero siento que es porque La mayoría pasan por ese proceso Y es que Pero si estás a tiempo Si tienes 30 Si tienes 40 De verdad Lo mejor es construir Amistades sólidas Y no tener miedo A perder esas amistades O sea Es mejor tener un amigo Que valga por mil Y no tener mil amigos Que realmente no sirven Pero tú te has imaginado Qué sería tu vida Sin amigos O sea También Mejor dicho Es que los seres humanos Somos seres sociales Somos seres sociales Pero es que Cuando tú tienes Tanto miedo De perder a alguien Es cuando aceptas Un montón de cosas Entonces ¿Qué es lo peor Que puede pasar Si no tienes amigos? Por un tiempo Es como Yo rompo ese vínculo Pero siempre va a llegar Alguien nuevo Exacto Pero es Cómo lograr Dejar ese miedo Porque Yo soy muy desapegada Yo lloro y sufro Esto es lo más pegada Que estaba en mi Yo lloro y sufro Y todo eso Pero o sea Si yo llego Si yo llego a tener Un conflicto contigo Y no lo solucionamos Como que yo No voy a A permitir Que nuestros límites Se rompan Es como Como no Pues que esto para mí Es un límite Eso no negociable Si nos tenemos Que caer con la amistad Pues que es lo peor Que puede pasar Pero teniendo O sea ¿Te acuerdas lo que hablábamos La vez pasada? Si tú ya le perdiste El miedo a la muerte Lo único que te queda es vivir Si nosotros ya perdimos El miedo a perder nuestra amistad Lo que queda es Ser de verdad Buenas amigas Ay Me encanta Oye Si no me había dado cuenta De esa parte de la historia Es que siento que ya Es más fácil ¿Sabes? Claro Porque tú ya O sea Tú ya dices Es como yo la amo La adoro Pero si yo tengo que dejar Esta amistad Si me va a hacer daño Si me está haciendo daño Ya Hasta ahí fue Ajá Pero es importante Dejarte tener ese miedo O sea Como igual Nosotras tenemos súper claro Que hasta el final Lo vamos a hablar Ah sí O sea Siempre O sea Por favor No sientes Es que salgan corriendo A la primera pelea Hay que tener Conversaciones incómodas Con los amigos Con las parejas Con los papás Ajá Hay que tener conversaciones incómodas Y hay que exponer Y hay que decir Esto Siento que tenemos que hablar de esto Va a ser incómodo Sí va a ser incómodo Pero se tiene que resolver Sí Porque es que Planteate siempre Qué puede pasar En el peor de los escenarios Qué es lo peor que te puede pasar O sea No estoy hablando Si eres de 17 años Y te peleas con tu papá Y qué vas a hacer No Pero si ya estás más grande Como nosotras Como Qué es lo peor que puede pasar Si yo no tengo el apoyo De mis papás Qué es lo peor que puede pasar Si yo me quedo sin trabajo Y cómo lo soluciono O sea Cómo soluciono ese tema Cómo soluciono Pero yo digo que Hay que tener conversaciones Incómodas Con estas personas Porque Siento que Lo que no se habla Lo que no se dice En el momento En que debe decirse Va a llegar un momento En el que Por alguna Situación Alguno esté con el cable cruzado Y van a estrellarse Así A toda máquina Y igual sí entiendo También que A veces uno Tiene que hablar las cosas Varias veces A veces no se entiende A la primera O sea Es como los niños ¿Cuántas veces le tienes que decir A un niño No haga esto Hasta que se lo aprenda? Sí, pero si tú tienes Una herida acá Yo te digo Oye, no me toques Porque me duele Y tú La primera semana No lo haces Y comienzas Y comienzas Oye, es que te estoy diciendo Que me duele Me duele Me duele Es que Ay Yo tengo otra cosa Y es como ¿Por qué no has quitado el brazo? El límite no es para mí Que yo te sigo tocando No, ahí toca quitar el brazo E irse El límite es para ti Ya me lo dijiste una vez Y yo no lo quité La segunda Tú tienes que quitar el brazo Es como cuando le ponen Los cachos a uno Oye, me duele Que me pongan los cachos Oye, no seas infiel Maldito No, vete Te tienes que ir Sí Lo que se permite Se repite Pero a lo que yo me refiero Con hablar Es que A veces hay peleas Como que uno las arregla Y luego vuelve a reincidir Esa pelea Y uno vuelve a hablarlo O sea A veces A veces hay cosas Que uno tiene que hablar Varias veces Es a lo que yo me refiero Porque Si después de varias veces Yo no estoy hablando de tres veces Pueden ser hasta cinco O hasta diez Hasta que Es que no sé Cómo explicarlo Es que a veces Uno se cansa también De hablar Pero tampoco Debería ser como Ay no Ya lo hemos hablado Tres veces Nos vamos O sea Se acabó Pues A veces Ya sé por qué Me estaba diciendo A veces hay que encontrar Pero ¿De dónde viene esto? No sé Yo soy al otro lado Yo lo hablo Tres veces por mucho Pero ya Será Hablarlo hoy Y que en ocho días Estemos pasando por la misma situación Es que yo siento que no A veces no A veces la pelea Trasciende Y no es por La misma razón Eso es otra cosa O sea Como que pareciera la misma razón Decirte que un día No me gusta Que me dejes plantada Ajá Y vuelve y sucede a los ocho días Es que es la misma situación Exacto Pero de pronto Ya no es que te deje plantada Sino que llegue tarde Es algo similar Pero es una pelea diferente Sí Esta vez Como que traje Saquen sus propias conclusiones Y nos cuentan Es que yo soy como Súper partidaria De comunicarse Hasta el final Yo no Yo salgo Yo lo digo dos veces Y si no Chao Ay no ¿Será que soy yo La que tiene que trabajar eso? Tal vez O de pronto soy yo Que salgo Déjenlo ustedes En los comentarios O sea ¿Será que uno tiene que hablar? ¿Tiene que hablar? ¿Soy hablar las cosas mil veces? ¿O con hablar las...? Es que Por ejemplo Te voy a poner otra cosa ¿O con hablar las dos veces? O sea Uno sale Uno sale de ahí Cuando Sabe que es una persona Que equis ¿Sabes? Como que A ver Como un familiar ¿Es tu papá o es tu mamá? Tú hablas las cosas Hasta donde más no puedas Porque sabes que vas a tener que ver a tu papá Y o a tu mamá toda la vida O en algún momento Se van a tener que hablar Pero hay veces en los que uno dice Corta la relación con el papá y la mamá Y nunca más te vuelves a hablar con esa persona O por ejemplo Con el papá de mi hija O sea Yo con él tengo que hablar Y hablar Y solucionar Y solucionar Porque es alguien que yo sé Decirle Contacto cero A eso es a lo que me refiero Cuando sabes que es un esposo Marica Te casaste ¿Te vas a divorciar en algún momento eventualmente? Sí Con tus papás ¿Les vas a dejar de hablar en algún momento? Sí Pero la mayoría de las veces Como que uno de verdad Intenta hablar Y solucionar Lo que más pueda A eso me refiero Porque si son casi algo ¡Suerte! La primera Vayan y fluyan con el río Vayan y fluyan con el río Ay no Y en conclusión No pierdan su esencia La validación a todos nos gusta Y hay que aceptarlo Porque vivimos en un mundo En el que nos gusta la aprobación Nos gusta que nos feliciten Nos gusta el reconocimiento Pero no podemos Depender de eso De eso O sea no puedes basar tu vida En constante validación externa Porque vas a dejar de vivir Vas a dejar de vivir La felicidad Te la das tú mismo La aprobación Te la das tú misma Y la felicidad Y todo lo demás Te lo das tú misma Las personas que quieran acompañarte En ese proceso Van a ser bienvenidas Pero las personas que tengan que irse Con tal de no perderte a ti misma No hay perder tu esencia Tendrán que irse Y con esto llegamos al final De nuestro capítulo Esperamos les haya gustado Vamos a aprovechar aquí Para darles las gracias Porque hemos tenido Muchísima acogida De parte de ustedes Y nos encanta Realmente la idea de esto Es tener una comunidad Súper bonita Que podamos hacer equipo Que ustedes nos cuenten sus cosas Y que se den cuenta Que no son los únicos Que están pasando por estas cosas A los 30 Los queremos mucho Las queremos mucho Por favor Síguenos en nuestras redes sociales Como Arrobalasde30 Porque allá Pues ustedes pueden salir En nuestros capítulos Y también nos pueden dar Ideas de nuevos capítulos Los queremos Bye bye Chao Chao